¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, me podría servir de muchas maneras, pero vengo buscando a alguien que se hospede aquí. Tengo miedo, mamá. Tengo miedo. Mamá, ay, papá, los secuestraron y a nosotros nos quieren matar. ¿Por qué? Lorenzo, a ti no te van a hacer nada. Ni a ti ni a tu hermano les van a hacer nada. ¿Te sorprendiste? ¿Qué es eso a ti? Ese muchacho te quería matar era a ti. ¿Por qué? Mamá, ¿por qué él te quería matar? ¿Por qué? No, no, no nos va a pasar nada. Vamos a estar bien. Lorenzo, mireme. Vamos a estar bien. Tengo que decirte algo. ¿Qué pasó? Quiero que estén tranquilos. Sí. ¿Qué? ¿Hablaste con Jorge? ¿Qué pasó? Sí, le conté lo que estaba pasando. También le dije que ustedes estaban bien. Afuera está la policía y quiero hablar contigo. Yo me voy a quedar con ellos. Ana, yo me quedo con ellos. Ya es necesario que hables. Ven. Karen, era para allá. Necesito un poco más de tiempo, por favor. Tengo que arreglarme. Quiero verme divina. Esta era tu oportunidad. ¿No la quieres? Chao. No, 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 no. Espera, espera, espera. Por favor, por favor, deme un poquito más de tiempo. Yo me arreglo, me maquillo, me peino y bajo. Por favor. Cinco minutos y contando. Ni uno más. Si el cliente no es el doctor, abortamos la misión, teniente. Jones, ¿y usted cómo cree que vamos a llegar al doctor? Sea como sea, tenemos que ganarnos la confianza de ma'am. ¿Y usted estaría dispuesta a...? Si es necesario, sí. Lo único que realmente me preocupa es que el cliente efectivamente sea el doctor. En este caso tenemos que tener mucho cuidado. Esta vez no se nos puede escapar. ¿Y qué opina mi capitán al respecto? Teniente, la capitán acaba de ser víctima de un atentado. ¿Pero ella está bien? Está bien. Pero por ahora, el operativo para capturar al doctor depende de nosotros. Quiero una copia de las cámaras de seguridad. Ya. Niño, 16 años. Tenemos que averiguar todo, mi general. ¿Quién lo envió a matarme? ¿Cómo hizo para entrar un ano al hospital? Todo. No se preocupe, capitán. Yo ya tengo a un equipo investigando. Cuando sepa algo, usted va a ser la primera en saberlo. Por el momento, descanse y ocúpese de sus hijos. ¿Cómo están los hijos? En shock. Matías no habla, solo llora. Lorenzo me pregunta por qué alguien quiere hacernos daño. Y yo... Amalia, quiero que usted tome dos días. No. El doctor está en Bogotá y yo tengo montado un operativo para capturarlo. No lo voy a hacer. Deje que el mayor Vargas se encargue de eso. Mi general, con todo respeto, usted me dio un plazo y voy a cumplirlo. Amalia, Amalia, en este momento la prioridad es tu familia. Y es por mi familia que lo voy a hacer, Álvaro. Mientras el doctor esté libre, mis hijos están en peligro. Yo lo voy a capturar. Sí, enseguida se lo mandamos. Buenas noches. ¿De dónde eres? Digo, por el acento. De México. Mero macho, me encanta. ¿Tu novia? Algo así. Lista. Muy bien, espectacular. Espero volver a saber de ti. Chao, guapo. Hasta luego. Vamos. Capitano. Pedraza, ¿qué noticias me tiene? La teniente se acaba de ir con la madame. Fue a ver un cliente. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿En qué cita? ¿Cuál cliente? Suponemos que el doctor. No, coronel, deténgala. Escúcheme bien. Paula no se puede ir con la madame. El doctor estaba en el operativo de la bodega y la va a reconocer. Y hablé con el abogado. Dice que sacar a Lorena va a valer un billetico largo. ¿Y cuándo le ha nacido un problema? Que la saquen, no importa lo que cueste. Listo. Mamá Glavis. Espero que me tenga buenas noticias. Mamá Glavis, que no fue capaz de matar a la Capitana Ortega. Esa perra tiene más vidas que un gato. Doctor, déjeme, yo me ocupo de esa vuelta. No, yo a usted lo necesito para que me cuide las espaldas. Mejor váyase con la madame. Le pidió un domicilio para esta noche. Yo de una vez. No, 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 no. Ma, cafecita. Gracias. ¿Se durmieron tranquilos? Tranquilo, no creo. Pero sí estaban muy cansados. Ahora sí me vas a contar qué es lo que está pasando. Claro que te voy a contar, Mariana. Pero te cuento después. Me tengo que ir. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar. ¿Te puedes quedar con los niños, por favor? Te prometo que voy a estar aquí antes de que se despierten. Nana. ¿Tú te acuerdas cómo asesinaron a mamá y a papá? Mariana, eso no tiene nada que ver. Yo te juro que a mí no me va a intentaron matarte. Piensa en ellos. Amalia, en menos de dos días han intentado matarte. ¿Tú pretendes dejarlo sin mamá y sin papá? Mariana, no más. Alguien está entrando. Ese es uno de los hombres del doctor. Entonces, confirmado. La cita es con el cliente. Ahí la tiene. ¿Qué le parece? Linda. ¿Cómo te llamas? Karen. Karen. Eres divina, Karen. ¿Y qué piedra es esta Karen? Una Alejandra. Una Alejandra. Bueno, Alejandra se va a quedar cómoda. La descubrieron. Y tus aretes también. ¿Por qué? Porque yo quiero un tema de seguridad. No pedimos contacto con la teniente. ¿Cómo está? Capitán. ¿Qué está pasando? Se están moviendo. ¿Se están? ¿Quién es? Paula. Le pusimos un rastreador subcutáneo. Está con el Barbie. Eres uno de los hombres del doctor. Creemos que la están llevando a verlo. Barbie. No la pierda de vista, Jones. Vámonos. Mutis, arranque. Negros, su compañía. Vengan conmigo. Muchachos, ya saben. Ajusten el perímetro de seguridad. Se detuvo. Mutis, deténgase. Si se detuvo es que ya llegó con el doctor. Muchachos, ustedes se me quedan aquí estacionados, que nadie entra. Listo. Necesitamos un administrador. Pase. El gobernador lo voy a tener que dejar. Mañana regreso para Tumaco y vamos a hablar con el tuerto a ver si él puede venir a dirigir esta mierda. Ándele, pues, así lo hacemos. Hágale, pues. Ándele. Doctor, le presento a Karen. ¿Quién pidió pollo? Barbie. Ya sabe lo que tiene que hacer. Sálvase. Cierre la puerta. ¿Sabemos cuántos hombres hay adentro? Le habíamos dado a Paula un prendedor con una cámara con la que íbamos a mapear el interior de la casa, pero lo perdimos. ¿Pediremos refuerzos? No. No, tenemos un infiltrado. Si el doctor se da cuenta que estamos acá, no solamente se va a escapar, sino que vamos a poner en peligro la vida de la teniente Gaitán. No podemos. Pues, entonces, vamos a tener que hacerlo nosotros. Sí. Jones. Usted rastreó a los secuestradores de Jorge por medio del satélite. Sí, capitán. ¿Cree que podemos ver cuántos hombres han entrado a la casa las últimas 24 horas? Sí, espera. Ándale. Ok. ¿Quién? Karen. No. ¡No! 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 No nos habíamos visto ya, tú y yo, muñeca. No, mi amor. Nunca. Porque yo soy muy bueno para recordar rostros y estoy seguro que a ti ya te había visto en alguna parte, nomás que no recuerdo dónde. Este es el bardi. Son 11 hombres. Más el doctor. Este hombre es más el doctor. Jones, no tenemos tiempo, vamos a entrar ya. Mi capitán, nos superan en número. Sí, tenemos algo a nuestro favor. El factor sorpresa, Díaz, las armas. Usted diga, Reana, nosotros brincamos. Coronel. Yo también tengo muy buena memoria para los clientes. Y créame que si usted y yo hubiéramos estado juntos antes, me acordaría perfectamente. que no hay nada. 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 Vamos a hacer que esta noche sea inolvidable para los dos. A ver, préstame esta mano. Eso. A ver, préstame este co... Ya sé de dónde te corres. ¿Eres policía? Te vi esta mañana en la bodega. ¿Eres policía? Gracias por ver el video.